hola bienvenidos nuevamente voy a continuar con la clase de gráficos vamos a trabajar con gráficos en php y les quería mostrarles el sitio de donde vamos a trabajar la librería que es Hyshare.com es una librería muy potente para hacer gráficos y acá tenemos bueno voy a ocupar la demo porque no tengo licencia si tuviera licencia tengo más acceso a diferentes códigos pero voy a ocupar la demo si me voy aquí a demo voy a descargar los diferentes tipos de gráficos que podemos trabajar en Hyshare ok, todos estos son por ejemplo usted decide por uno quiere trabajar de este tipo le damos un click me aparece eso quiero ver el código le doy acá y aquí puedo copiarme el código y modificarlo a mi antojo ok bien que necesito para trabajar con Hyshare la librería entonces aquí en Soporte está Download y aquí en Download bueno aquí aparecen varias versiones versiones la más nueva la de 8.04 yo ya la descargué les voy a mostrar acá la tengo aquí tengo abierta la carpeta donde la descargué me metí al zip y de lo que voy a ocupar prácticamente este archivo que está en esta ruta Download bueno aquí donde lo bajé dentro de Hyshare el comprimido code yo extraje este archivo y este es el que voy a ocupar bien donde tengo eso voy a seguir en la carpeta que dejé la clase pasada y aquí tengo Hyshare ok entonces voy a trabajar con este archivo voy a hacer un ejemplo nuevo ahora sí vamos a utilizar HTML entonces voy a poner HTML5 mi plantilla voy a guardarlo es en clase 10 gráfico uno le voy a poner .php ok ya lo guardé y que voy a necesitar siempre necesito estas librerías su italian no pero la de Bustrack y jQuery sí porque Hyshare trabaja con esas librerías entonces lo voy a colocar acá y luego de esas voy a poner la de Hyshare ahí está src dos puntos perdón igual y no me la puedo así que voy a copiar el nombre es esta voy a copiar es un js entonces aquí le voy a poner así .js perfecto ya tengo la librería de Hyshare ya puedo empezar a trabajar prácticamente Hyshare lo que hace es mandar en un div el resultado entonces hay que poner un div con un identificador id gráfico le voy a poner eso es lo que hace Hyshare y se le pone un style para el tamaño entonces en el style vamos a poner el width le vamos a poner el 80% de ancho punto y coma y el height eso lo voy a poner en pixeles 300 pixeles px vaya entonces mi gráfico lo voy a mandar a este div entonces todo se trabaja prácticamente como javascript entonces ponemos acá un script y dentro de acá vamos a trabajar eso es todo entonces comenzamos con function como les dije ustedes pueden irse a traer el código ya hecho y simplemente modificar de algún gráfico que les guste yo lo voy a hacer a la pie ahí tenemos el function vamos a poner aquí nuestro identificador es una es un id entonces le ponemos hashtag gráfico punto height ok y dentro de eso empezamos ya a poner los parámetros los parámetros que necesitamos charts va a ser el tipo vamos a ir poniendo una coma por cada uno de los que pongamos entonces a este le vamos a poner tight dos puntos yo quiero un spline ya van a ver el dibujo que sale un spline el título a eso le vamos a poner un text le vamos a poner digamos que son notas de alumno perfecto coma y bajamos en x que quiero que salga entonces le vamos a poner ahí x axis dos puntos y vamos a poner la categoría hay que escribirlo bien si no nos salen categorías y en categorías vamos a poner los nombres de las cosas que quiero que aparezcan en el x entonces yo quiero que aparezcan los títulos de los exámenes examen perdón examen eso tiene que ir entre comillas examen 1 coma examen 2 coma examen 3 coma y un proyecto perfecto seguimos esa sería en x en y solo que creo que aparezcan un título simple axis y vamos a poner title dos puntos y entre llaves un text dos puntos vamos a poner notas de o notas obtenidas suena mejor coma y lo por último los valores que le vamos a dar a cada una de esas notas con los a quienes les pertenecen para eso ocupamos series y en series y ya van los números y el eje y prácticamente se va a moldar al eje x de acuerdo a las series abrimos corchetes y entre los corchetes abrimos llaves ponemos name dos puntos le ponemos juan el famoso juan perez ponemos una coma y le ponemos la data juan perez la data para juan perez va a ser en este orden examen 1 examen 2 examen 3 y proyecto entonces digamos que en el examen 1 se sacó 1 en el otro tiene un 9 en el otro tiene un 8 y en el proyecto tiene un 7 eso sería para juan vamos con otro name dos puntos pedro primo es juan perez vamos a poner perez datos y le ponemos también las notas faltan los dos puntos data se sacó un 10 un 7 en el segundo y en el tercero un 8 y un 9 en el final coma uno más y puede poner todos los alumnos que queramos poner ahí a jose e martines la data poner un 8 en el primer examen un 9 en el segundo un 6 y un 10 en el proyecto salió mejor bajo y eso sería todo entonces quiero un spline para un examen 1 examen 2 examen 3 con estas notas para estos personajes ok vamos a ver si funciona voy a guardar vamos a ver sería localhost clase 10 perfecto aquí tengo gráfico 1 que es el que estoy haciendo gráfico 1 vamos a desplegarlo y ahí está este sería nuestro diagramita si se fijan aquí están las notas del 0 al 15 me las puso de acuerdo a lo que yo puse aquí yo puse hasta el 10 y el 1 como mínimo y el máximo número fue un 10 entonces él me recalcula y me pone el 0 al 15 la nota máxima alcanzada fue por Pedro Pérez también tenemos un 10 para José Martínez el azul me representa Juan Pérez el negro a Pedro Pérez y el verde a José Martínez dos opciones por ejemplo solo quiero ver las notas de Pedro Pérez puedo apagar esto darle un clic acá darle un clic acá y lo apague y solo veo la nota de Pedro Pérez esto se reacomoda a las notas de Pedro Pérez quiero ver las de Pedro o las de José doy clic y ahí están solo esas dos notas si quiero ver las tres ahí están las tres notas esto se amoldea ok excelente esto sería entonces un gráfico sencillo con HiChat otra cosa que les quería mostrar se me olvidó también hay un archivo que voy a poner acá aquí lo tengo exporting exporting lo voy a copiar el nombre y lo voy a poner voy a copiar ya lo copié qué pasa si yo pongo voy a poner acá script script src sporting.js vamos a ver si voy a guardar voy a actualizar quiero ver si si ya al poner exporting ese otro archivo que acabo de poner me aparece este menú donde usted puede ver full screen imprimir bajar las imágenes png jpg pdf svg con ese archivo si se fijan lo voy a quitar para que lo podamos ver voy a cortar guardo actualizo no tengo esa opción entonces gracias a este archivo ahí está voy a guardar ahora ese archivo también ya me da esta opción ahí depende de lo que ustedes necesiten bien tenemos entonces nuestro primer gráfico vamos a hacer otro ejemplo por qué no mmm conectarnos a base de datos yo para eso preparé bueno tenía acá tengo la base de datos empresa tengo productos quiero enseñarles lo que tengo acá entonces tengo empresa y tengo productos me carga esperemos ahí está en productos tengo todas estas frutas que las quiero mostrar con sus precios en una gráfica de acuerdo al precio entonces y vámonos acá y comenzamos con voy a hacer una conexión aquí rápido para acceder a base de datos este va a ser dinámico le voy a poner conexión rápido no voy a hacer lo mbc ni nada de eso bueno voy a poner la página completa de todo mundo voy a ocupar html html5 voy a guardar esto le voy a poner le voy a poner gráfico 2.php ahí está ok entonces me voy a colocar acá donde iba a ser la conexión vhp ahí estoy ok dije que se iba a llamar conexión conexión igual new con mysqli es lo que hemos estado haciendo solo que lo estoy haciendo directo para mayor rapidez sin hacerlo mbc lo ideal es hacerlo mbc usuario root mi base de datos es empresa quiero ver si no me equivoqué si estoy en empresa este estoy ocupando entre comillas empresa ok perfecto luego hacemos una consulta se lo voy a pasar a datos igual a mi conexión estoy utilizando mysqli puedo ocupar query aquí y aquí ponemos nuestra sentencia select asterisco from productos es producto creo la tabla si no me equivoco si es producto aquí está ok que más necesito dos variables una que me agarre los precios y otra los nombres de los productos voy a poner acá van a ser de texto data 1 y data 2 perfecto y ahora nuestro for each la variable que vamos a recorrer es datos y la vamos a recorrer como $v le vamos a poner ok ok y acá le pasamos los datos a las dos variables anteriores $ perdón $data 1 va a ser igual como son los nombres llevo una comilla concatenado y ahí voy a acumular todo bueno tengo que concatenar entonces punto igual esto concatena el dato actual con el anterior y así va concatenando y como son nombres les voy a dejar comida es el formato que lleva para high chart y aquí voy a poner el campo sería nombre de producto creo que así está si nombre y quiero el precio perfecto vuelvo a concatenar y aquí pongo una comida simple quiero ver quiero ver así sería y coma para que vaya uno tras otro si recuerdan el gráfico 1 iba así miren para los nombres va esta coma y van las comillas comillas y después una coma por eso es que estoy haciendo esto acá comillas y después una coma como viene dinámico así lo voy a dejar ok punto y coma eso sería para los nombres ahora vamos para los valores dólar data 2 siempre concatena lo anterior con lo nuevo y data 2 son valores y los valores si se fijan no llevan comida entonces simplemente los vamos a concatenar uno tras otro dólar v y aquí vamos a poner precio el nombre del campo punto punto pero si lleva coma si se fijan acá no lleva comillas pero si lleva coma uno tras el otro valor entonces hay que ponerle una coma concatenada entonces acá le voy a poner punto la coma y después cierro el punto y coma así nos quedaría bien entonces ya tengo los datos para mi gráfico sería data 1 para los nombres y data 2 para los precios excelente excelente vamos a lo siguiente que sería ya la parte de crear nuestro gráfico acá necesito bueno aquí ya lo tengo me lo voy a copiar desde bootstrap desde acá desde acá hasta acá lo voy a colocar acá y comenzamos hay que poner nuestro div donde quiero el gráfico ahí lo voy a copiar ya lo tengo hecho aquí lo tengo aquí está copio pego y ya está gráfico se va a llamar también y comenzamos script dólar function ok ok yo leo dólar ahí está gráfico nuestro identificador nuestro id gráfico punto high charts perfecto perfecto y ahora el tipo esto va a estar más fácil es más corto que el anterior que hicimos porque ahí viene todo y chart para recordarlo lo voy a repetir no porque lo podría copiar también chart dos puntos tight puntos hoy quiero uno de barra le voy a poner bar ya no quiero un spline titla tightla dos puntos y aquí le ponemos text si se recuerdan y le vamos a poner precio de frutas ese va a ser el título luego seguimos con un x axis dos puntos un espacio y para el precio le ponemos las perdón para las x categorías categorías y en categorías ponemos corchetes y aquí podemos mandar la la data de php porque ahí quiero que salgan los nombres de las frutas entonces si recuerdan esto en php salida rápida igual a dólar data 1 y cerramos php así de sencillo que es lo que está aquí arriba sería este y esta es una salida rápida pantalla de los datos siguiente en y que vamos a hacer y axis title dos puntos dos puntos dos puntos vamos a poner resultado ok y las series al final series se ponen corchete y en series y en series que vamos a poner nate eso va con llaves perdón se me olvidó nate dos puntos frutas le vamos a poner coma y los valores que le voy a mandar data y para la data ya sabemos cómo hacerlo data dos que viene la base de datos data dos cierro php y ya está perfecto guardamos esto entonces este sería es de la base de datos este gráfico gráfico 2 vamos a probar vamos a actualizar para que me parezca aquí está gráfico 2 vamos a darle click y tengo un montón de errores un montón ya lo vamos a ver quiero ver mi sql y construcción ok línea 2 veamos que pasa la conexión si está bien conexión mysqli 127.0.0.1 tengo a root y empresa y empresa que me da error me dice constructor msql ah la contraseña me faltó son cuatro parámetros recuérdense que son cuatro la contraseña pasillo ya guardé voy a actualizar otra vez ojalá que sólo eso sea y tengo la conexión me dice conexión conexión línea 3 no está definida aquí me faltó la e no es igual conexión con conexión ok aquí está conexión voy a guardar actualizar y ahí está mi gráfico de todas las frutas que se ve bien unido todo pero ahí están todos aquí están los precios frutas aquí está me parecería que es mejor verlo de tipo columna vamos a ver si se puede aquí está bar voy a poner column voy a guardar voy a actualizar y si se puede aquí está tipo columna se ve mejor pero esto queda muy junto entonces podemos darle más alto al gráfico eso lo podemos hacer acá pongámosle unos ochocientos a ver que tal guardamos actualizamos para que se definan mejor los precios y demasiado me pase seiscientos guardo actualizo ahora tengo seiscientos de alto y aquí está mi gráfico aquí están todas las frutas y aquí están los precios distribuidos la papaya anda por dos dólares el zapote dos cincuenta el melón cero setenta y cinco la naranja veinticinco y son los precios que estoy reflejando de acá de la base de datos este sería otro tipo de gráfico bien y ahí está el código y este sería dinámico depende de la base de datos de los datos que pongamos ahí ok por ejemplo si en la base de datos el mayor precio ahorita es de tres dólares digamos que quiero uno de tres cincuenta la naranja la naranja se dice bueno tengo dos veces naranja el kiwi kiwi aquí está lo voy a editar ahora el kiwi vale tres cincuenta vamos a guardar esto perfecto vale tres cincuenta el kiwi entonces nos vamos acá estaba con uno cuarenta y cinco voy a actualizar ahora el kiwi tiene que subir excelente ahora el kiwi vale tres cincuenta lo que les decía es dinámico de acuerdo a los valores de la base de datos bien quiero hacer un último ejemplo perfecto quiero hacer un ejemplo que involucre otro tipo de gráfico uno más diferente que lo que hemos estado haciendo entonces voy a guardar esto bueno le voy a poner html5 lo voy a guardar como gráfico 3.php ahí está y me voy a borrar varias cosas todo lo que tengo acá se lo voy a colocar acá y también el div ya está hecho este div lo voy a colocar acá perfecto y ahora ya me meto solo con el código perfecto perfecto bien comenzamos dólar function llave ok ok dólar el identificador que sería cuyo va entre comillas simple gráfico punto punto high chat ya está y comenzamos este otro tipo de la sintaxis no la sintaxis es la misma lo que cambia en la forma la forma por ejemplo y chart aquí en chart voy a poner unas cosas plot border width esto tiene que ver con el borde de todo el gráfico lo vamos a poner en falso lo vamos a poner en falso es lo primero falso plot border width quiero ver si lo he escrito bien si lo otro plot shadow si va a tener sombra el gráfico y le ponemos false si queremos y por último el tipo este gráfico que quiero yo quiero uno tipo pastel es el tipo pipe eso es lo primero pongo una coma y ahora voy con el título si se fijan voy cambiando varias cosas que en las otras las repetí acá ya no son diferentes vamos con el título que vamos a poner un text veamos que ponemos mmm porcentaje de 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 que voy a poner pandemia pero no me quiero poner eso porcentaje de población le voy a poner en américa inventemos algo 2020 va ese va a ser el título de mi gráfico ahora tooltip que vamos a poner en tooltip point point format format series esta es la parte de las series punto name series punto name ponemos ponemos dos puntos que salen negritas point perdón es point point punto lo que quiero son porcentajes entonces entonces quería percentage hay que escribirlo bien si no no funciona dos puntos con un decimal ok y cerramos la llave y fuera se le pone esto entonces va a salir en porcentajes ese título y en negritas entonces cerramos lo de negritas y se acabó así sería coma quiero ver si está bien point format series name en negritas point percentage tiene que ir éntico si se equivocan no les va a funcionar con un decimal y el signo de porcentaje al final y todo esto en negritas perfecto ok siguiente plot option plot option dos puntos y aquí ponemos el tipo pie que ya lo decidí arriba eso tiene que conseguir lo que estoy haciendo ahorita byte a low point select a low point select select no select así lo ponemos en verdadero el cursor cuando lo pasemos por encima también que lo reconozca el del mouse las label está inhabilitada digámosle que no perfecto que muestre la leyenda de cada sector del pastelito o de la cada sector del pastel show int leyenda y eso lo ponemos en verdadero true así lo vamos a dejar perfecto ahora si nos metemos ya con los datos que va a tener o sea las series lo que hemos venido haciendo en los anteriores y para eso se ponen corchetes y se recuerdan va va comencemos con las series eh que vamos a poner ah en ley que va a tener cada una y aquí ponemos quiero ver personas si como son las personas les voy a leer personas coma color por byte point esto lo vamos a poner en true para que aparezca el color coma y luego la data y luego la data eso va entre corchetes ok entonces personas y ahora la data y ahora la data en ley dos puntos y comenzamos digamos estados unidos vamos a poner algunos países digamos que tiene eso sería para y eso sería para y o sea la cantidad de habitantes que vamos a calcular digamos que tiene 67 en porcentaje el 67% de los habitantes de américa no sería demasiado he inventado después le cambiamos después le cambiamos slice y si es seleccionable también true perfecto perfecto ese sería el primero y vamos a hacer lo mismo voy a copiar esto para no estar tanto bueno así lo voy dejando voy digitando va y abrimos otro este va a ser para en México yo sé que se siente un poquito complicado pero practicándolo se le halla en y se le va poniendo la cantidad de personas digamos que tiene el 12% en la suma de todo lo que voy a poner no tiene que pasar de 100 porque estamos hablando de porcentajes y el 100% sería todo lo de américa ahí estaría coma abro otra vez y sigo poner aquí Brasil uy aquí me faltan los puntos y coma las comas perdón después de esto aquí también y dos puntos diez le vamos a poner a este coma cerramos coma y vuelvo a abrir name vamos a poner guatemala guatemala coma y ponemos siempre y dos puntos voy a poner un 6 acá no me he pasado 67 78 88 94 quiero ver creo que estoy bien 67 y 12 77 79 79 89 y 95 me faltan 5 todavía perfecto ese sería el último el salvador el salvador el salvador y los 5 que me faltan 5 perfecto con ese terminaría entonces tenemos este este tiene cierre este tiene cierre estos no tienen cierre lo vean con este creo que me pase estos dos creo que están de más ahí estaríamos cierre este tiene cierre este tiene cierre este tiene cierre y este tiene cierre este tiene cierre y este es el cierre de este y este también este también va así nos quedaría vamos a probar voy a guardar y me voy acá atrás sería gráfico 3 voy a actualizar gráfico 3 y pum no hay nada vamos a ver que falló algo me tuve que haber equivocado el div ya está si ahí está gráfico estoy mandando a llamar a gráfico creo que tengo algo de más creo que tengo algo de más estas de estas están bien están bien están bien están bien esto es por gusto porque es lo último no hace falta ponerle como al final esto tampoco un poco esto está bien sélecte estamos bien jaj Vamos a ocupar la herramienta de errores Quiero ver Tal vez ahí me ayuden que me he equivocado Pero si algo no está bien Voy a guardar nuevamente Voy a actualizar Si cabal, tengo algo malo acá La línea 39, tengo un corchete de más Veamos 39 Acá Pero está bien en el cierre Pero no lo es un querido Detiene ahorita 4000 No lo es No lo es No lo es Lo es Ah, data Data lleva dos puntos acá Eso era, guardo Cerrar esto ya Actualizo Guardé o no guardé Data sí lleva dos puntos Lleva corchetes, llaves Sí está bien Sí está bien esto Voy a traer los errores Sí, ya me tendría que mandar eso Veamos, veamos Gráfico tres Inespectador Inespectador la 55 Tengo otro entonces Ah, me faltó la coma acá Entre uno y el otro Guardo Actualizo Ahora sí Ya está Y aquí estaría Nuestro gráfico Tengo Estados Unidos Tengo El Salvador Tengo Guatemala Tengo Brasil Tengo México Y esto va a cambiar Dinámicamente También podemos sacarlo De base de datos No hay problema Porcentaje de población En América Digamos que esto tiene Estados Unidos tiene El 40 México tiene un 15% Sería en 65 Brasil tiene otro 15 Sería en 70 No, le vamos a poner a Brasil Un 25 Entonces le diría 40 50, 50, 60 y 5 70, 80, 80 Esto tiene 10 Y 10 Creo que no me pasó de 100 40 50, 60 80 90 y 100 Va, voy a guardarlo Ok Aquí está Estados Unidos Salvador Guatemala Brasil Y México Bien Y con este ejemplo Estaremos concluyendo Hay un montón De gráficos Como les mostré acá Son varios gráficos Los que tenemos Y Ahí depende De como ustedes Sean de curiosos Hay 3D Por ejemplo A ver si me carga Están estos Usted puede ver El código acá Y simplemente Lo modifica Ok Bien Entonces este sería Nuestro último gráfico Ya vimos De esta manera Vimos con base de datos Vimos estáticos También Y es una forma práctica Y potente Para representar Estadísticas Y cosas De base de datos Muy potente Para La toma de decisiones También O ver los reportes Y todo eso Bien Y ahí está El código Ok Eso sería todo Por este video Gracias por su paciencia Y nos vemos En una próxima ocasión Ok Gracias Gracias Gracias.